2 minutos pasan de las 7 de la mañana, buen día, que fiaca como cuesta, pero acá estamos, último viernes del año. Ay, que barro, último viernes del año. ¿Cómo tú estás? Pero yo no lo puedo creer, pero Dios mío. Último viernes del año. Qué barro, ¿cómo ya ha pasado este tiempo, Paco o no? ¿Paco? Paco, ¿cómo estás? Yo lo tengo margarita. Me agarra como un espíritu, ¿entendés? Que me agarra como otro espíritu y se apodera de mi cuerpo, pero ya volvió. Margarita, ¿cómo estás? Margarita, ¿volvió? ¿Volvió? Sí, pero sí. Hola, Lape y Roxy. Hoy es el último viernes del año. Hola, Margarita. Gracias por estar. Qué bueno. ¿Pasaste bien la noche? Estoy contentita. ¿Ustedes cómo están? Contentita está. Contentitos también. ¿Cómo te fue en tu viaje? ¿Bien? Qué bien. Ja-ja. Ja-ja. Ja-ja mandó. Ja-ja. Bueno. Bueno, está bien. ¿El mar lindo? ¿Celeste? Bueno. Muy bien. Me encanta viajar. Claro. Y sí, Margarita, tenés. No te quejas como Poshi, que se caja, se caja. No tengo que ir a no ser nada. Tengo que ir a no ser nada. Señores, buen día para todos. Se bajan la app de tene.com.ar, estén donde estén en cualquier lado de la República Argentina, ahora que muchos se están escapando de vacaciones y van a tener la info al instante, al toque. Mirá, por ejemplo esta. Bueno, ahí la imagen. Alberto Fernández justificó el ajuste para poner orden, habló de Cristina, no se entromete cuando tengo que decidir. Ahora, es increíble que Alberto Fernández tenga que decir todo el tiempo eso, ¿no? Todo el tiempo hablar y explicar que él es el presidente y que Cristina, lo que es la fuerza de lo que fue Cristina como primera mandataria, ¿no? Sí, exacto. Sí, en una charla mano a mano habló también de los dólares, de esta cuestión que es... Que no guarden dólares. Sí, pero que es histórica para los argentinos y además hay muchos lugares en donde se sigue manejando todo en dólares. Bueno, mira. Bueno, en un ratito vamos a estar con ella, ¿eh? Creo que es corto, si me equivoco, ¿no? Sí, exactamente. Levantemos un poquito. En un ratito. A ver. Bueno, los otros temas del día estamos medio complicados. Llueve, llueve, llueve. Sigue lloviendo, sigue lloviendo. Dale, arriba. Sigue lloviendo. Bueno, se trabó. Se trabó. Hay que ponerle aceite ese doble... Bueno, no lo voy a decir porque... No, porque es una marca. No, es una marca. Por favor, no vamos a estar en problemas. Bueno, muy bien. Es que le puso aceite al auto de la aventura. No. Pobre, y porque chocó, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pasé solo la noche buena. Chocó la noche buena, ven. La pared se movía. No. La pared se movía y de repente apareció. No, es que a veces no ves las paredes. Las paredes, claro. Te vas manejando una vez la pared. Pum, te hallaste por ahí. Claro. Bueno, pero... Lo que pasa es que estás hablando con un ministro, con un juez de la corteta, a veces te ponen nervios. No, no, estaba en un estacionamiento. Ah, en un estacionamiento. Mañobrando, una pared muy bajita y no la vi. Y no la vio. Y se la llevó por delante. Y me imaginaba que se mataban todas de la risa, ¿no? Ah, es como dicen, es como dicen ustedes. Se lleva las cámaras por delante. Y sí, y sí, también me llevó a las paredes. Cosas que suceden. Bueno, muy bien. ¿Seguirá la lluvia? ¿No seguirá? ¿Qué hacemos? Matías. ¡Viva! Tres minutos pasan de las ocho de la mañana. Buen día. Para toda la República Argentina somos los tempraneros. Te vamos a contar los temas más importantes del momento. En este caso, en la etapa de TN.com puntual con este accidente, ¿no? Claro, el accidente que te estábamos mostrando recién sobre la Ruta 2. Otra vez un micro de dos pisos que vuelca. Exactamente. Una nena salió despedida por la parte de atrás. Está internada en el Hospital Materno Infantil de la Ciudad de Mar del Plata. Y los otros temas están vinculados con la parte política. La pelea de Quichiló para tratar de aprobar el impuestazo en la Provincia de Buenos Aires. Y lo que dijo Alberto Fernández ayer en Todos Noticias, en el programa La Rosca, ¿no? Con respecto al dólar, que estamos todos desesperados por buscar un dólar. Y que Cristina no se entromete en sus decisiones. Bueno, también el tema del médico. Hallaron el cuerpo del médico que estaba desaparecido en Córdoba. En un ratito vamos a estar en vivo también en ese lugar. Y también vamos a estar en vivo en Mar del Plata con este accidente ahí sobre la Ruta 2, kilómetro 374. Un micro de la Ruta Atlántica, de Ruta Atlántica, esa es la empresa. Salió de Pilar, iba con destino a Mar del Plata y a pocos kilómetros de llegar terminó volcando. En un ratito vamos a estar con eso también en vivo. Bueno, sigue la lluvia en la Ciudad de Buenos Aires. Matías. Actualizamos los dos.